Quiero ser primer de pestañas para ver a dónde ven tus ojos Quiero ser primero, mero dueño pa' tener derecho a tus antojos Quiero ser chofer de Totoboli pa' coger tus curvas embajadas Quiero ser el vaso donde bebes pa' besar tu boca azucarada Que sube, que baja, que vuelva a subir ¿A dónde irán los muestros? ¿Quién sabe dónde irán? Que sube, que baja, que vuelva a subir ¿A dónde irán los muestros? ¿Quién sabe dónde irán? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! De verdad esta noche ha sido muy bonita para nosotros Y quiero ahora presentarles de mi próximo trabajo discográfico Nuestro nuevo sencillo que sé que muy pronto todos ustedes van a estar coreando conmigo Con ustedes esto que dicen ¡Amor Sincero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!